Señores, pongan asuntos, oigan que dormido es, digo aguanto Señores, aquí presente, le decimos de todo corazón Que en este barrio se encierra la emoción, la sublime inspiración Señor, los indios se aman Oh barrio alegre, a los indios se veré Seguiremos guarachando, mientras el tiempo va pasando Mi amor, a los sitios haceré Vamos 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 a los sitios haceré Los sitios son lindas mujeres Vamos a los sitios haceré El que no va a los sitios es porque no puede Vamos a los sitios haceré En ángeles y malojas yo tengo mi querer Vamos a los sitios haceré Y allá en Manrique vive la negra que me quiere Vamos a los sitios haceré Vamos a los sitios haceré Vamos a los sitios haceré Toma, y llegó el hombre de sabor Don Rubén González A vos Don Rubén González 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 Don Rubén González